¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de la educación viral. Aquí estamos atravesando los más de 100 días en las diferentes fases que tenemos en nuestro país, en el marco de lo que tiene que ver con el aislamiento preventivo social obligatorio, en otros casos el distanciamiento social, en fin, va adquiriendo diferentes formas. Lo cierto es que algo que se ha mantenido, de alguna manera, en el mismo formato durante toda esta cuarentena que arrancó en el mes de marzo, es la situación de la educación. Hemos recorrido diferentes situaciones en lo que tiene que ver con la educación primaria, también con la educación secundaria, y ahora vamos a hacerlo en este caso con la educación universitaria. Es para eso que estamos con Claudia Baigorria, que es la secretaria adjunta de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios. Estamos hablando de la CONADO Histórica, además de secretaria adjunta de la CTA Autónoma. Virginia Quiroga, también es docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ella lo es en las carreras de Trabajo Social, y también licenciada en Ciencias Políticas, e investigadora asistente del CONICET. Sergio Onofrio es sociólogo, es profesor de la Universidad de Cuyo, la Uncuyo, y también en la UDA es docente de Sociología del Trabajo. Y Liliana Lewis, no sé si estoy diciendo por el apellido, me hizo dudar, ella es secretaria general de Adjunju, estamos hablando de la provincia de Jujú, y la provincia que más cerca estaba de volver a las clases en el formato de la vieja normalidad, y es integrante de la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias. Bueno, a todos, a todas, bienvenidos, entonces bienvenidas, gracias por sumarse a esta charla. Bueno, y vamos a estar arrancando con Virginia Quiroga, nos vamos a ir a la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, y la primera pregunta es una pregunta que en realidad también es una pregunta que tiene que ver con todos y con todas, que tiene que ver con cómo se adecuó, cómo transitó la universidad esta situación, porque hubo momentos que hace algunos años, de hecho hubo muy buenos textos que se han conocido en estos días, que ponían en debate esta idea de que teníamos que pasar a una virtualidad, y ahora que la estamos atravesando, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cómo la estamos sintiendo? ¿En qué medida funciona o no? para recrear no solamente las relaciones tradicionales de docente-alumno, sino las relaciones institucionales que tenemos en el marco del trabajo docente, en las universidades además. Bueno, si les parece arranca Virginia, sigue Sergio, continúa Lili, y cierra Claudia. Bueno, hola a todos, gracias por la posibilidad de pensar la educación, pensar la universidad en este contexto de pandemia que nos sacudió a la cotidianeidad a todos, y en eso me parece que pensando en la pregunta que formulabas, Corina, me parece que como primera situación esto reafirma que la universidad no es ajena a los contextos que la circundan. En ese sentido la universidad se tuvo que reacomodar, y los actores que hacen parte de la comunidad universitaria nos tuvimos que reacomodar a este contexto que es por demás excepcional, atípico, dinámico, heterogéneo, que como decía hace un ratito nos sacudió a la vida cotidiana, nos sacudió a la forma de relacionarnos, de enseñar, de trabajar, de habitar nuestros hogares. En ese sentido me parece que esto reafirma que la universidad es propia de un contexto y de un tiempo histórico, social, político, cultural, económico. En segundo lugar me parece que una cuestión que por ahí se estuvo señalando también bastante es la velocidad y la predisposición que tuvieron los distintos actores de los distintos niveles educativos, en este caso de la universidad, para adaptarse a los cambios que la pandemia nos impuso. En ese sentido prontamente nos pusimos con las clases remotas, con las reuniones en estas plataformas virtuales, los órganos colegiados de gobierno en las universidades mantuvieron sus reuniones, la administración trató de seguir su curso en esa nueva normalidad en la que estamos insertos. En ese sentido equipos de investigación incluso también se pusieron al servicio de las demandas que trajo la pandemia, fabricar alcohol en gel, pensar en posibles paliativos, posibles soluciones. En el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto también se reacomodaron espacios de la propia universidad que quedarían a disposición en caso de necesitarse para los infectados. La mayoría de los profesores y profesoras trataron de tratar el tema de la pandemia en los programas, de sus materias. En ese sentido me parece que hay una fuerte predisposición de docentes, de estudiantes, de la comunidad no docente, de poder seguir más allá de la complejidad en la que nos vivimos sin ser totos. Y luego que por ahí quizás los compañeros pueden ahondar más, también esto ha traído grandes desafíos, dilemas y algunas vicisitudes también para la vida universitaria, para el trabajo docente, para marcar a veces también las desigualdades en el acceso a la conectividad. Creo que en este sentido también hay mucho como para replantear y hay situaciones muy heterogéneas en cada universidad, en cada cátedra, en cada docente y estudiante. Sergio, te puedes aportar también, bueno recordamos que nos vamos ahora a la uncuyo, estás en silencio Sergio. Ahí. Sigue en silencio Sergio. A ver. Sergio, te podés... Mirá, tenés que lograr que podamos escuchar. Hola, ahora me escucho. Por ejemplo, ahí está. Bien, me había colgado, lo había desconectado. Está muy bien. Bueno, no es solamente que cambió a ser como una clase virtual. Cambiaron las condiciones de trabajo. O sea, de golpe, creo que fue muy de golpe, nosotros teníamos unas ciertas condiciones y nos tuvimos que ver cómo cambiamos totalmente las condiciones. O sea, desde dar una clase vía virtual, los trabajos prácticos, lo que estamos acostumbrados, inclusive con la evaluación, a cambiar la forma de evaluación, ¿no? O sea, yo creo que fue un cambio muy importante, ¿no? Este, y que llevó a que haya muchas, ¿cómo puede ser? Muchas diferencias. Hay docentes que ya venían mucho más adaptados y hay otros que se retrasaron. Hay otros, hay cursos. También yo creo que esta pandemia mostró otra cosa, que es diferencias de clase. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma capacidad de colectividad. No todas las casas tienen lo mismo. Hay veces, yo también doy en media, en secundario. Había chicos que tienen un solo celular conectado y tienen que esperar que venga la madre o al padre para poder conectarse. O sea, mostró muchas cosas que nos movió, creo que lo hizo a todos, ¿no? Y nos planteó desafíos también, porque nadie dijo, ay, yo no juego más acá. Todos tratamos de ver cómo nos adaptamos, cómo tratamos de seguir con el ciclo, pero con cosas que todavía creo que van a quedar en el tiempo y que tal vez todavía no vemos las consecuencias claramente. Tenemos que esperar una distancia para poder ver qué consecuencias nos va a dejar, ¿no? No creo que volvamos a lo mismo. Bueno, por ahora nada más, sigamos. Perfecto. Ahora vamos a vos, Lili, nos vamos a Jujuy, entonces. Un lugar que parecía estar más cerca de volver a la vieja normalidad, a la normalidad conocida. Parecía, pero no resultó así. Yo creo que la ilusión de mantener la provincia en una isla es una cosa imposible. Es imposible... Somos una provincia de frontera, pero además somos una provincia con grandes extensiones rurales y con población con tradiciones milenarias que intercambia comercialmente con gente de Bolivia, con gente de otras provincias, independientemente de los límites geográficos que después haya fijado el occidente y las distintas organizaciones nacionales. Así que nunca estuvo completamente aislada más allá de cualquier ilusión, porque el pastoreo dinámico en las alturas, el movimiento de los rebaños, eso tiene una dinámica que excede cualquier dispositivo gubernamental que se pueda poner. De todas maneras, digamos, ocurrió como creo que ocurrió en varios lugares, que a medida que no se veía el avance de los casos, la gente fue relajando lo que tenía que hacer para cuidarse y bueno, lamentablemente empezaron a aparecer. En este momento la situación es crítica porque realmente los trabajadores y trabajadoras de la salud en todos los aspectos no la están pasando bien, ha habido muchos compañeros y compañeras infectados y no están llegando los insumos de protección y bueno, realmente la situación es muy complicada en la provincia con expresiones del conjunto de los sindicatos en forma unificada para hacerse oír sus demandas de condiciones de protección en el trabajo. Bueno, pero perdón, me fui del tema, pero tiene que ver con el tema porque tiene que ver cómo nos cambió esta pandemia, el aislamiento, las condiciones de trabajo a trabajadoras, trabajadores y a la docencia en relación con lo que decían, yo creo que la inequidad que se hizo muy evidente en los sectores estudiantiles también se puso en evidencia en la docencia. Creo que por ahí teníamos la ilusión de que todo el mundo tenía su compu, de que todo el mundo tenía su conexión a internet y no era tan así. Segunda cuestión, registro de qué regiones geográficas de nuestro país que no tienen señal de internet, o sea que vos podés tener una super compu que igual si no tenés señal de internet no te sirve de nada. Tercero, que el dispositivo básico de conexión es el celular. Entonces, liberar dominios Eduard o lanzar cosas a través de plataformas Moodle que nuestros estudiantes y muchos de nuestros docentes no saben manejar, tampoco es exactamente una solución para eso. Cuarto, pasar a una educación mediada por entornos virtuales, no es simplemente que me grabo dando clase o trato de hacerle un dibujo en un papel a mi estudiante, dependiendo de la materia que tenga que dar, porque le tenés que mostrar un gráfico o algo por el estilo. Porque la educación a distancia implica estrategias pedagógicas, estrategias didácticas, diseño de puntos de encuentro, que la mayoría de nosotras y nosotros no estábamos formados en eso. Por ahí podíamos usar un aula virtual como plataforma para apoyo a la educación presencial, pero no para transformar nuestra educación presencial en educación a distancia. Y además de trabajar con nuestros propios instrumentos en el estado en que estén, nuestra compu, nuestro celulo, lo que sea, nuestra propia conexión a internet, trabajar dentro de la casa. La invasión que eso significa y además el gradiente de género que esto tiene. Porque la mayoría de las mujeres que somos las que hacemos mayoritariamente las tareas de cuidado, tenemos que compartir en este trabajo hecho desde la casa, el cuidado de la familia, que bueno, por ahí se negociaba compartir algunas tareas, pero no la responsabilidad, que eso es un tema largo para discutir, digamos. Había que compartir en un espacio donde vos estás conviviendo con el resto de tu familia, donde todos necesitan los dispositivos y donde además uno se tiene que ocupar del cuidado, de la marcha del lugar, de la atención de niñes, de la atención de personas adultas mayores o enfermas, etcétera, etcétera, y con esto que mencionábamos que es el no límite al tiempo del trabajo virtual. Esta sensación de que un estudiante se conecta a las 12 de la noche porque ahí tiene mejor señal, entonces te manda un WhatsApp, profe, mire, estaba leyendo, haciendo el práctico, pero esta parte no la entiendo, digamos. Y si vos tenés que dejar el teléfono abierto o algo así porque tenés un familiar mayor y necesitas que te avisen algo, esto se complica. Y me parece que en ese sentido fue muy importante que desde las organizaciones gremiales, docentes, universitarias, desde el Conado Histórica en particular, hayamos insistido con el tema de las dispensas, de las licencias específicas para todas aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de menores, de personas enfermas y de adultos mayores de población de riesgo. Porque también se necesita una licencia en un trabajo virtual. Bueno, y esto costó trabajo. Costó trabajo que desde las conducciones de las universidades se reconociera que esto era un tema de paritarias, que esto significaba un cambio en las condiciones de trabajo y que había que negociarlo en cada lugar. Hubo que hacer mucho esfuerzo en ese sentido. Y todavía aún está costando trabajo para incorporar unos temas. Muy bien. Claudia, te aprovecho ya que, bueno, no solamente para cerrar esta parte, sino también para ya meternos en el tema que viene, que tiene que ver con eso. ¿En qué medida esta situación del trabajo de distancia, del teletrabajo, del distanciamiento y del aislamiento perjudica la organización sindical, las discusiones sobre las relaciones laborales, las propias relaciones laborales, las ideas de organización y después se las traslado al resto de la mesa? Pero me parece importante que vos, además de cerrar esta parte, puedas introducirnos en esa parte del tema. Claudia, te tenés que ver. Ahí está. Un poco por esto que mencionaba Lili también, pero además entendiendo de que nosotros somos agentes, las y los docentes de las universidades nacionales, somos agentes que tenemos como una doble dependencia, porque quien financia el funcionamiento de las universidades nacionales es el Estado Nacional a través de los aportes de los contribuyentes con un presupuesto que es aprobado por el Congreso de la Nación todos los años. Ahora, prorrogado desde el 2019 porque no tenemos presupuesto. Y por otro lado, las autoridades universitarias, que es con quienes nosotros negociamos, se diría, debatimos, cuáles son los límites para las funciones y obligaciones docentes, las funciones y obligaciones de las universidades. Y hace poquitos días, precisamente el 2 de julio, celebramos la publicación de nuestro primer convenio colectivo de trabajo a nivel nacional. Nosotros no teníamos convenio colectivo, nosotros solamente regíamos nuestras relaciones laborales con la universidad, nuestra patronal, decimos nuestra principal empleadora, a través de lo que eran los lineamientos de la ley de educación superior y las paritarias particulares que pudiera haber en determinados lugares. Bueno, luego conquistamos el primer convenio colectivo de trabajo después de más de 20 años de lucha. Bueno, todo esto voló por los aires con la pandemia, quiero decir, ¿no? Así como en los distintos lugares del Estado, los convenios colectivos, de algún modo, fueron vulnerados, ni hablar en el sector privado, donde las patronales empresarias aprovecharon para introducir una verdadera reforma laboral en muchísimos aspectos. Quiero decir que en nuestras relaciones laborales también hubo una vulneración de derechos. Y como las universidades estaban cerradas y los órganos del co-gobierno no podían funcionar, esto también dio lugar a determinadas arbitrariedades o atropellos por parte de los órganos unipersonales, como decimos. Llámese rector, decano, decanas, o a veces tenteabas por algún funcionario, algún secretario o secretaria académico, cuáles eran las nuevas modalidades o las nuevas cuestiones que tenían que pasar a cumplir las y los docentes sin que hubiera sido debatido en ningún lado. Entonces, esto que sí empezó a molestar es lo que empujó a nuestros gremios de la federación a decir, epa, acá hay un atropello. Y por ende, corresponde que las autoridades se sienten con los gremios a discutir y a negociar en qué condiciones vamos a sostener este caos. Nadie dijo, no, yo no lo voy a hacer. Nadie dijo eso. Por eso yo quiero primero poner de manifiesto la gran voluntad del sector docente, universitario y preuniversitario en esta pandemia, poniéndolo como el mayor aporte que podemos hacer desde nuestro lugar a transitar esto tan horrible, tan horroroso que nos tocó como humanidad. Entonces, esto que lo empezaron primero las escuelas preuniversitarias sin ningún tipo de prerrogativas por parte del gobierno nacional, encima gobierno nuevo, misterio nuevo, en medio de una pandemia, era como que todo el mundo se estaba acomodando, no había ni siquiera oficinas, entonces nadie podía dar una directiva clara para las universidades nacionales. A tal punto que todavía se está normando y regulando cómo va a ser el tema de la regulación de la educación en virtualidad. Así que, bueno, para nosotros y nosotras todo un aprendizaje, pero sí destacar el papel de la docencia, el papel también de los sectores que más pusieron al servicio de combatir la pandemia como prioridad, tanto en docentes como estudiantes, como trabajadores no docentes también, que pusieron el cuerpo, que acompañaron esto que decía Lili, de pronto, también el habilitar espacios de las universidades para poder recibir a personas infectadas, así como también a mujeres víctimas de violencia de género, con esto de que tanto aumentó la violencia doméstica, etcétera. Bueno, de esto hay miles, miles y miles a lo largo y ancho del país de ejemplos de ver cómo las universidades públicas se pusieron al hombro también esta crisis para decir vamos a seguir con las clases en virtualidad, ya no decimos acompañamiento pedagógico porque no fue un acompañamiento. Las y los docentes dieron clases, dimos clases, ahora están tomando exámenes, poniendo notas a su modo también como se puede y te diría que prácticamente en soledad durante muchísimo tiempo porque no hubo resoluciones o decisiones idóneas que acompañaran esta voluntad y esta vocación de la docencia. Sí, luego lo logramos encauzar y bueno, ahora ya se está pensando en el regreso. Vamos a ver, esto va a demorar un poco más, todo depende, como decían hoy bien los compañeros de la región en la que cada universidad se encuentra incerta, pensar en la universidad isla, hoy es más loco que nunca, pero también pensar en una decisión a nivel nacional desde un ministerio para todo el conjunto del sistema universitario también es muy muy arriesgado, digamos, porque hay universidades que van a estar en mejores condiciones que otras, así que por ahora esto. El resto del equipo, si les parece, arrancamos ahora por Sergio, también, cómo en la universidad de Cuyo, cómo han trabajado, pensado, o los ha obstaculizado esta situación para pensarse desde la organización sindical, desde la organización gremial, el diálogo con quienes sean sus superiores dentro de la universidad y la hacemos extendida extensiva también a Virginia y después a Lili. Bueno, hubo muchas preocupaciones, me parece, entre todos los profesores, los estudiantes, cómo se iba a avanzar en un camino tan incierto. Yo, donde tengo inserción gremial es en educación media en la provincia y la verdad que nos costó rearmar virtualmente el sindicato, nos ha costado porque muchos compañeros no veían la necesidad que daba una cuestión muy individual y yo le decía a mí me daba miedo que el tema de la pandemia al igual que en las películas norteamericanas termina en una guerra de todos contra todos donde todo el mundo es un humano hasta que se contagie y se transforma en un zombie entonces pasa a ser un enemigo público que eso lo sufrieron muchos médicos eso llevó a marcha muy grande de los médicos en Córdoba y en otros lados también entonces creo que el personal de la salud se vio muy afectado muy en la primera línea como se dice y nos llevó a repensar como hacíamos y a y a cambiar tratar de cambiar el esquema o sea no tener un esquema de yo me salvo sino que es individual individualista sino ir a un esquema solidario tratar de de verlo como ayudando a otros compañeros compañeras que estén en esta situación que inclusive con los estudiantes este no ha sido fácil creo que todavía estamos aprendiendo hacerlo en el caso de de la declaración de media este una de las cosas que pasó es que vimos que el sector de celadores que en algunas provincias le dicen auxiliares no llegan a ganar diez mil pesos entonces no tenían para comer verdaderamente entonces desde el sindicato en este caso voy a hablar del SUTE puedo poner un bocado provincial pero me parece una experiencia interesante este nosotros veníamos con los compañeros que trabajan en el SUTE en el sindicato tuvimos una política siempre de no acceder a sobresueldos y con eso que estaba votado anteriormente que se transforme en un fondo de lucha ese fondo de lucha se aprovechó ahora para darle a cuatro mil compañeros bolsones de los que estaban desesperados porque no tenían nada es más nos pasó situaciones donde algunos compañeros decían pero un bolsón para qué ayuda claro para el que tiene lo mínimo garantizado un bolsón no es nada pero para el que no lo tiene es mucho entonces creo que eso empezó a generar movidas de solidaridad y eso después fue a dar en lo que llamamos que creo también otro alguno de ustedes también lo nombró empezar a articular con otros sindicatos estatales que el problema no es de un sindicato no es de un gremio o de un sector sino cómo nos influencia a todos en Mendoza tuvimos experiencias bastante ásperas porque municipales que estaban haciendo una huelga de hambre en una peatonal fueron violentamente sacados y fueron reprimidos sin ninguna provocación sin que no dejen pasar o dejen entrar nada estaban ahí sentados en la peatonal fue la policía y terminó metiendo preso a 40 personas y esas personas fueron imputadas encima que había muchos inclusive el gremio docente también había compañeros de la universidad de distintos lados que fuimos solidarios porque aprovecharon la pandemia para que no nos juntásemos entre todos los compañeros y compañeras para que no nos podamos juntar no podamos debatir y para que sepamos que el que se moviliza o hace algo va a tener una multa muy grande es más en Mendoza tenemos otro problema tal vez ustedes sintieron hablar que es el ITENAULA sintieron hablar del ITENAULA si un compañero o compañera se enferma y falta más de 3 días pierde ese ITENAULA que es el 10% del sueldo y es acumulativo si yo falto 3 veces lo pierdo imagínense que eso lleva a que empezaron a tener miedo de de ir a lucha y que les descuenten porque es muy aparte es muy autoritaria la forma de descuento bueno esas son formas que cosas que van pasando que nos van pasando y que estamos tratando de superarlo parte fue que después de esa represión tan grande fue hace dos semanas y media hubo una respuesta una marcha muy grande del martes pasado que fue bueno para mostrar que no no somos ovejas no somos corderos que si que seguimos siendo sujetos y sujetas de lucha y que queremos discutir en qué condiciones ahora ahora hay toda una campaña por cómo volvemos a clase para después del receso nosotros estamos muy preocupados si queremos volver pero queremos ver en qué condiciones porque antes del receso cuando se empezaron las clases ya no estaban en condiciones las escuelas entonces ahora están en peor situación hubo muchas peleas porque querían hacer ir al personal no docente digamos a los a los heladores a las escuelas a que limpien a que limpien que las hojas que después iban a volver a estar y para qué tomar ese riesgo con los compañeros auxiliares porque esa desmedida de que si están en la casa no hacen nada entonces no merecen cobrar bueno todos esos son temas que salieron y que creo que nos preocupan mucho a todos nosotros por otro lado ni hablar que desde el año pasado no tuvimos paritaria pero aparte no hemos tenido aumento y lamentablemente esta pandemia parece que afecta más al que trabajador que al que hace negocio porque los mercados no quedaron congelados siguieron aumentando y en ese aumento quedamos con nuestro salario quedó peor todavía entonces yo creo que es parte de los debates que se vienen ahora y que no digan bueno a partir de ahora no hay que reconstituir todo este año que ya veníamos aparte atrasados no es que veníamos de 10 entonces creo que eso es uno de los desafíos que tendríamos ahora entre todes ¿no? para para ver que que somos primer somos primera línea la salud la educación pero no somos kamikaze o sea no nos queremos suicidar muy bien Lili había dicho Lili ¿verdad? después ¿sí? y después no importa yo no me acuerdo pero está bien yo no trabajo en relación de dependencia con el gobierno de la provincia pero para compartir lo que decía el compañero realmente la situación es muy parecida acá los trabajadores estatales de la provincia de Jujuy hace mucho tiempo que no reciben aumentos su salario se ha ido deteriorando pero además con el agravante que Jujuy tiene problemas económicos estructurales y que el principal empleador de la provincia es el Estado entonces y al no tener un desarrollo de actividad productiva no ha sido generado digamos ningún tipo de alternativa productiva salvo grandes emprendimientos que no se sabe exactamente cuál va a ser el beneficio de la provincia como el de Cauchari que entre paréntesis están prácticamente todos los trabajadores infectados por COVID en la empresa digamos los compañeros y compañeras trabajadoras del Estado de Educación de Salud también están en una situación muy crítica en un determinado momento que se empezó a flexibilizar la presencialidad se los mandó a los docentes acá el gobernador Morales hizo las vacaciones de invierno en junio y mandó mandó a la docencia a dar clase a las escuelas digamos y después empezaron a aparecer los casos y quedó la gente expuesta bueno la verdad que hay algunos gobiernos provinciales no sé si todo pero por lo menos lo que a mí me toca que no parecieran atender con la responsabilidad que se necesita a estas trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea ni tampoco se vislumbra ninguna propuesta económica propia de la región de la provincia en términos de la perspectiva pospandemia en lo que tiene que ver con el movimiento con la organización sindical dentro de las universidades bueno hubo muchas entidades de base de la docencia universitaria que no solo digamos nos preocupamos también por las condiciones de trabajo por la forma en que podíamos acompañar también a los estudiantes porque la situación de inequidad colectiva de los estudiantes es altísima en provincias como Jujuy como Salta especialmente por limitaciones geográficas nuestra universidad tiene sedes en distintas partes de la provincia donde no hay llegada de internet donde hay de vez en cuando alguna señal hay anécdotas como que por ejemplo una chica la llevaron casi presa realmente fue toda una negociación vía por teléfono con la profesora porque estaba a la noche cerca de un restaurante cerca de un hotel perdón tratando de captar señal para wifi para poder tener su clase de las últimas materias que le faltaban para recibir para recibirse pero tenía que salir de su casa y ir ahí porque no tenía otro lugar donde recibir wifi la liberación del dominio del lugar tampoco sirvió para mucho porque nuestros estudiantes no están alfabetizados en plataformas que terminaron colapsando porque se le cargaron montones de videos y el otro rol que también cumplieron los sindicatos de base nuestros es también asociarse a la cuestión solidaria porque hubo montones de personas que pertenecen a la economía informal que viven de changas que quedaron en situaciones de absoluta vulnerabilidad que quedan aún todavía eso y que más allá de que el IFE es muy plausible no alcanza para cubrir esas cosas nosotros en el medio de eso tuvimos hasta desbordes de río y entonces se ha generado también de parte de los sindicatos una actitud solidaria de intervención de generar algunos sistemas en varios sindicatos se generaron sistemas de voluntariado se hicieron colectas eso se articuló también con organizaciones sociales para poder sostener comedores y merenderos que empezaron a dar respuesta a esto que no tenía respuesta porque era que la gente no podía salir ni a trabajar ni a buscarse el mango ni nada y que ahora seguimos más o menos igual y ahí me parece una mención importante perdón que insista con las cuestiones de género pero hay una primera línea invisible en estos sectores más vulnerabilizados que son las mujeres que atienden los comedores las mujeres que atienden las ollas populares las mujeres que atienden las copas de leche los merenderos porque la mayoría son mujeres y la verdad que yo he visto como algunos movimientos sociales reclaman y a mí me parecería muy importante que esas mujeres que son primeras líneas en darle comer a la gente a gente que si no no podría comer sería muy interesante que se las reconozca hay jurisdicciones realmente muy ricas como Cava por ejemplo que tranquilamente podría hacer ese tipo de reconocimiento esas mujeres que hacen eso por una cuestión de solidaridad por una cuestión de extensión de su rol doméstico de cuidado de alimentación y que le ponen el hombro para que mucha gente pueda seguir comiendo Muy bien Lili bueno volvemos a Río Cuarto a la provincia de Córdoba Virginia Un poco en la línea de sumar a lo que estaban diciendo los compañeros recién me parece que la otra cara así como destacamos que la universidad y la comunidad universitaria pudo adaptarse muy rápidamente y que se mostró mucha predisposición para hacer frente a los cambios que esta pandemia nos trajo también por el otro lado muchas veces parecía que teníamos que hacer como que no había pasado nada ¿no? como volver al ruedo de dar las clases trabajar y trabajar incluso más horas trabajar sin poder reconocer cuándo es feriado cuándo es de noche cuándo es de día cuándo dar respuesta a las demandas también muy heterogéneas que tienen nuestros estudiantes en el sentido de que tienen condiciones diferentes para sentarse y escuchar una clase o para sentarse y realizar una actividad o para tratar de interactuar con nosotros entonces en ese sentido y particularmente en nuestra universidad aquí en Río Cuarto el primer momento de ver cómo hacíamos frente a la pandemia fue complicado para ver cómo hacer con el calendario académico si ajustarnos al calendario predefinido o no bueno en ese sentido la universidad ratificó el calendario académico pero es un calendario flexible que está dispuesto a después sumar actividades de complementariedad en aquellas materias que así lo requieran que mueve algunas de las fechas que estaban establecidas cuando la situación pedagógica y epidemiológica así lo requiera que también se abre a las distintas disposiciones que van a tener las distintas unidades académicas porque no es lo mismo la realidad a lo mejor de la que yo estoy hablando en ciencias humanas y particularmente en carreras que tienen mucho contenido teórico como ciencia política o como trabajo social que es lo que va a ser para quienes tienen que hacer actividades prácticas en un laboratorio o de inserción institucional social bueno en el caso de trabajo social el área más resentida es la de las prácticas ¿no? con ahí hay hay gran dificultad para poder llevar adelante eso otras materias no están tan resentidas también me parece que otra cuestión que nos atraviesa mucho es que no es no es la misma realidad para una cátedra que está compuesta al menos por un equipo mínimo de dos tres cuatro integrantes que aquellas cátedras en nuestra facultad hay muchas cátedras unipersonales entonces es un solo docente frente a una demanda que es más extensa es más intensa con con esta incertidumbre que trae la pandemia ¿no? están todos muy preocupados por cómo los vamos a evaluar cómo vamos a seguir cómo va a seguir este segundo cuatrimestre ¿no? tampoco es lo mismo una materia de 20 estudiantes que de 60 que de 120 o que de 200 ¿no? las realidades son muy heterogéneas en ese sentido y no es tampoco lo mismo como decía antes las materias de contenidos teóricos que de contenidos prácticos en este sentido me parece que por eso sí hay que a veces tenemos que avanzar si bien tenemos que acomodarnos a estos cambios también hay que avanzar con cuidado para atender a estas especificidades estas heterogeneidades para no hacer como que no pasó nada tampoco podemos sentarnos frente a la computadora y decir hola bueno sí el contenido de hoy es este y abstraernos de las condiciones de cada estudiante de cada docente y las condiciones que estamos viviendo en el país y en el mundo ¿no? en eso me parece que hay que combinar un poco el adaptarse a los cambios pero también entender que nos están pasando muchas cosas y digamos para ya abordamos la situación de la incertidumbre de cómo nos metimos en esta virtualidad de cómo además hemos pensado en las cuestiones de género dentro de también de la organización sindical qué es lo que más de alguna manera los movió o conmovió en relación a las tareas que hacen y que desarrollan en el marco de esta pandemia metiéndonos por ahí con una cosa que con lo que te desestabiliza el lugar en el que estás detenido en el que te moves con cierta comodidad porque lo conoces no porque implica lo que pasa sino porque te es conocido digamos cómo desde ese lugar de dónde pensarse ahora que fue lo disruptivo de esta situación que estamos atravesando desde hace más de 100 días si les parece arrancamos ahora con Lili vamos por Jujuy primero bueno al principio digamos yo creo que también hay que contextualizar en esto en el sentido de de que no solo era un cambio en la tarea sino también un cambio en el contexto digamos yo por ejemplo que soy una persona de unos cuantos añitos este tuve que enfrentar una situación de sentirme frágil de sentirme que había una enfermedad que circundaba por ahí y esto le ha pasado a un conjunto de compañeros y compañeras frente a la que no la ciencia toda la enorme ciencia no tenía prácticamente respuestas y que lo único que podíamos hacer era quedarse en la casa y creo que esto fue muy impactante y yo creo que con el tiempo cuando funcionó lo de la cuarentena se fue perdiendo esa perspectiva y todavía una de las cosas que enfrentamos en ese momento y que seguimos enfrentándonos hoy frente a la incertidumbre de que no sabemos si vamos a poder volver a clase si vamos a usar un sistema dual qué vamos a hacer con las personas estudiantes que no se pueden conectar qué vamos a hacer con las personas docentes que tampoco se pueden conectar frente a todo eso sigue apareciendo en algún lugar como una postura como que bueno pero no se puede perder el año y creo que esto es una cosa que conversamos con Claudia muy al principio y coincidimos a ver si están perdiendo vidas trabajos cae el producto bruto la verdad que lo central no es ver si se pierde o no se pierde un año pareciera que eso se transforma en una catástrofe y hay lugares donde la gente no solo perdió el laburo y no tiene para comer sino que además no tiene agua para lavarse la mano y vive en una condición de hacinamiento que es muy probable que se contagie y es muy probable que esté en un lugar donde el sistema de salud esté saturado y no tenga respuesta y tenga que enfrentar el virus con sus propias defensas que si además venía mal alimentado seguramente no le va a ir bien entonces la cosa que a mí me resultó sumamente disruptivo es esto es esta obsesión de por todos los medios salvemos el año salvemos el año no se puede perder el año qué horror si se pierde el año y que todavía sigue vigente y que a mí personalmente me molesta bastante porque me parece que no se ponen las cosas en las dimensiones en las que están estábamos aparentemente tranquilos estaba todo controlado y ahora empiezas a saltar estaba viendo esta mañana un montón de gráficos de cómo van creciendo los casos provincia a provincia y las respuestas de las provincias de los sistemas de salud de las provincias son muy diferentes y el grado de vulnerabilidad que vamos adquiriendo todos porque pensá que no es solamente el COVID a ver digo te da una apendicitis te encarna una uña no puedes ir al hospital porque el hospital está saturado de casos de COVID ¿en dónde te atienden? digamos cuando esto está pasando en la provincia el hospital de campaña uno de los hospitales generales que están dedicados a COVID están saturados entonces el hospital general de cabecera de la provincia recibe COVID y recibe cualquier otra de las afecciones entonces en el sistema en el sistema privado pasa exactamente lo mismo entonces además la gente se muere en absoluta soledad sin que la gente la pueda enterrar la pueda despedir y si por suerte se mejora transitó lo doloroso de la enfermedad en absoluta soledad entonces me parece que no se dimensiona la gravedad del impacto individual de la pandemia del impacto individual social en términos psicológicos en términos personales eso quise decir en relación con que tomemos exámenes virtuales demos clases salvemos el cuatrimestre uy que problema si ahora no se puede volver enseguida la presencialidad y cómo vamos a hacer pero habíamos dicho que hacíamos acompañamiento no ahora vamos a tener que empezar a dar clases si los chicos necesitan las cartillas impresas y dónde las vamos a imprimir digamos nos metemos en una urgencia que me parece que está poniendo prioridades donde no las están esa es realmente la sensación más preocupante y no es casual no es una locura individual es la locura de la eficiencia que nos impone una sociedad capitalista patriarcal colonialista donde hay que seguir un ritmo de cumplimiento de determinados mandatos laborales prácticamente sin permiso para la rebelión bueno para las rebeliones no hay que pedir permiso muy bien bueno seguimos con no sé no quiero ser injusto no sé si le toca a Virginia o a Claudia creo que podemos seguir con con Virginia ahí está bueno el orden el orden de los factores no nos va a alterar el producto no a mí individualmente una de las cosas que más me me impactó es esta cuestión que un poco con la línea que señalaba recién Lili que yo estaba marcando antes de cómo había una demanda de producir de que más allá de esta demanda productivista de que bueno igual había que dar clases como fuera había que acomodarse a los entornos virtuales había que continuar yo también trabajo en Conicet había que continuar con las investigaciones había que ponerse a publicar no frenar corregir los artículos que llegaban seguir pensando en las tesis cuando era muy difícil abstraerse a nivel familiar a nivel social de lo que estaba pasando en ese sentido individualmente me sentí un poco tensionada por esta demanda de producir a como fuere más allá de que habían cambiado drásticamente las condiciones y de que también la carga sobre nosotros como trabajadores es mucha porque hay que acomodarse a entornos virtuales para los cuales no estamos muchos de nosotros no estamos capacitados hay que complementar eso con las actividades de la vida cotidiana con el cuidado de niños con el cuidado de los adultos con el acompañamiento con las emociones que en un primer momento estaban también a flor de piel individualmente eso me me tensionó bastante y también quizá me me tensionó el sentir que la actividad de la docencia y de la investigación muchas veces socialmente no es tan valorada porque no no escuché demasiada celebración ni de los medios ni de algunos sectores sociales de decir que los docentes nos acordamos a la tarea que estamos tratando de a veces parece que bueno pero los docentes acá hubo hubo bastante cuestionamiento sobre el tema de la toma de exámenes o no si era toma de exámenes generales toma de exámenes excepcionales como y parecía bueno los docentes no tienen la voluntad de sentarse y de tomar y no es una cuestión de voluntad no queda liberado la voluntad de cada uno entonces era más ese cuestionamiento en vez de decir los docentes sí tuvieron la voluntad de estar acomodando los sectos de entornos virtuales tratando de buscar espacios de intercambio de acomodarse a este teletrabajo también porque docentes somos trabajadores digo no no somos ninguna ningún otro otro sector ni clase social entonces en ese sentido a nivel individual y a nivel social una de las cosas que me impacta mucho y que pienso y repienso respecto a la pandemia es como esta pandemia nos está profundizando y nos está mostrando la profundidad de las desigualdades sociales que tenemos creo que en algún momento se decía bueno esta pandemia nos iguala porque puede afectar tanto a alguien de un barrio periférico como alguien que vive en un country y bueno la verdad que no te afecta igual la verdad que las condiciones en las que estamos hacen mucho es muy difícil poder cuidarse cuando no tenemos las condiciones para hacerlo entonces en ese sentido me parece que hay una fuerte profundización de las vulnerabilidades previamente existentes y eso no deja de inquietar Bueno Claudia Siguiendo en la línea que marcaban recién los compañeros que ya veníamos de una situación de mucha vulnerabilidad a nivel universitario veníamos de cuatro años de desinversión sostenida donde tal vez los sectores que más lo sintieron con seguridad fueron los sectores de salud y de ciencia y tecnología que vieron transformados sus ministerios en secretarías de pronto pero además con una fuerte desinversión bueno quiero decir que en la universidad pública también hubo una desinversión considerable que se mantiene hasta el día de hoy que al día de hoy como decía al comienzo estamos con un presupuesto que está prorrogado del año 2019 pero que además fue sancionado en el 2018 con una proyección inflacionaria que siempre está muy muy alejada de la realidad como todos los presupuestos que se aprueban en el congreso entonces esto demostró lo puso así sobre el rostro de todo el mundo que la universidad no estaba preparada para este momento o sea la humanidad no estaba preparada pero en términos educativos en términos académicos en términos de excelencia la universidad no estaba preparada y se hizo lo mejor que se pudo que se hizo demasiado se hizo mucho con los pocos recursos existentes a la mano de las y los docentes que como decían los compañeros recién la brecha enorme también desde la brecha tecnológica la brecha salarial entre un profe y una profe con dedicación exclusiva con un cargo de profesor titular y máxima antigüedad a un auxiliar un auxiliar que son matrimonios o parejas jóvenes que tienen niñes a su cuidado que se manejan con los celulares que viven en departamentos que tienen que acomodar sus habitaciones sus cuartos de pronto transformarlos en aulas sin que nadie los asista ni tecnológicamente ni salarialmente ni siquiera con un reconocimiento como decía Virginia poco se aplaudió poco se reconoció a este esfuerzo enorme que se hizo desde el sector universitario con lo disponible para contener una población que son 2.200.000 alumnos dijo el presidente no el ministro el otro día en el sector público somos alrededor son alrededor de 1.750.000 estudiantes considerando que tiene que haber por lo menos no tiene que haber hay por lo menos más de un 40% que quedó afuera por diferentes causas estamos en una en una población importante muy muy importante haciéndolo desde también un porcentaje muy alto porque hay un 90% prácticamente de docentes que han virtualizado de la manera que se pudo pero lo han hecho desde sus hogares con los recursos que tenían más también hay que decir no les obliga que algunas instituciones universitarias si pudieron asistir a esos docentes acercándoles o una computadora o cosas por el estilo ¿no? pero en términos generales el común denominador es que no hubo apoyo institucional y no hubo reconocimiento ni social ni tampoco gubernamental a la gran tarea que están haciendo los docentes y acá pongo también una situación que no es un dato menor y es que nosotros venimos con una paritaria salarial vencida como decía Sergio hoy con relación a les docentes de la provincia de Mendoza perdón y como dijo Lili en Jujuy también en la mayoría de las provincias la docencia de nivel primario y medio no ha percibido incrementos salariales todavía o sea que están con salarios congelados a lo sumo con alguna adicional que les han pagado cobrando los mismos sueldos del año pasado no es la situación de los docentes universitarias y preuniversitarias nosotros hemos cobrado un remanente de una cláusula gatillo que nos tocaba del acuerdo paritario del año pasado cláusula gatillo que también fue recortada nos pagaron ahí ya partimos cinco o seis puntos con respecto a la inflación bueno tenemos la paritaria vencida pedimos la apertura de la paritaria no nos da la paritaria pedimos que nos liberen paquetes de datos no nos da los paquetes de datos pedimos que nos reconozcan las licencias que firmó por decreto Alberto Fernández no las licencias de Bolsonaro en Brasil no nos reconocen las licencias tampoco entonces es una situación de mucha tensión que digo también un poco para bajarle tanto romanticismo a esto de que los docentes con tanta abnegación están tratando de completar el ciclo no las y los docentes también están en una situación de incomodidad y de molestia por todo esto que ya también han descrito los compañeros y compañeras pero porque además no hay un reconocimiento este reconocimiento elemental de cualquier trabajador que es el reconocimiento económico entonces bueno decir si las universidades están cerradas no gastan nada no limpian un inodoro no prenden un foquito y hay dos millones de estudiantes que igual reciben en clase bueno alguien debería pensar quién está siendo garante en este momento de la educación de semejante población estudiantil entonces aquí hay un esfuerzo que es un esfuerzo no reconocido económicamente dejemos lo del aplauso porque a la hora de la verdad la gente no se sostiene con aplausos pero sí digamos corresponde decirlo desde nosotros que hacemos el máximo reconocimiento de los compañeros y compañeras ahora también decir que hay un grado de molestia que esto se vio la semana pasada nuestra federación con audio histórica vino de hacer una jornada nacional de protesta con un apagón virtual en algunas universidades no se hizo en todas también hay que decirlo no están todas en las mismas condiciones hay algunas paritarias particulares en las cuales se logró mejores condiciones de trabajo es decir se logró que te mejoren que te reconozcan las licencias se logró que se respeten condiciones de nuestro convenio colectivo de trabajo y hay otras en donde ni siquiera le dan la hora a los compañeros y compañeras del sindicato entonces ahí el grado de molestia es mayor y la gente digamos acude a lo que tenemos los trabajadores siempre que es el tema del conflicto en la medida de poder visibilizar un descontento bueno este descontento habrá que ver de cara al reinicio del segundo ciclo del segundo cuatrimestre que nadie sabe si va a ser en aislamiento si va a ser presencial si va a ser virtual si va a ser mixto cómo va a ser esta mixtura también quién la va si vamos a seguir considerando que la parte virtual recae sobre nuestros hombros y en los comedores y en los dormitorios de nuestras casas o si hay alguien que se va a hacer cargo bueno todo esto está por debatirse y nosotros lo estamos debatiendo a nivel de la federación cuando vuelvan las actividades veremos la manera también de convocar a los compañeros a que opinen en asambleas o en encuestas a ver cómo estamos para el retorno a esta nueva normalidad no sabemos lo que va a dar tampoco tenemos la bola de cristal como intentaron hacer en la uva que dijeron en la encuña comenzamos y después no pudieron comenzar absolutamente nada pero si decimos nosotros queremos volver a la presencialidad eso sí que se garantizan las condiciones de trabajo las condiciones de salubridad para los compañeros y compañeras también así que bueno en eso estamos me hiciste de acordar bueno de la uva y su promesa de regreso en junio que generó muchísimo revuelo en un momento y que más tarde quedó quedó o sea ni siquiera se volvió a tocar el tema bueno además siendo la ciudad de Buenos Aires una de las zonas y el AMBA una de las más afectadas fue bastante desatinada esa propuesta como en un universo paralelo un poco fue además por el resto de las universidades fue tomado un poco de esa manera también Sergio te queda a ti ahora del centro del centro porteño nos vamos para querer escucharte es una es un casi un privilegio mira ahí bueno acabo de decir lo más importante este no voy a tratar de aportar algunas cosas porque han dicho muchas cosas muy buenas me parece a mí recién o sea que pero bueno vamos a focalizar en distintos niveles primero qué miedos tengo que muchos cambios que se han hecho que es como con mucha presión porque hay que dar clase como decía Claudia no se puede perder el año nos lleven a una situación de precarización que se naturalicen después y se pierda se digan bueno si se pudo dar clases de esa manera de manera virtual quedémonos en la manera virtual que es más barata lo veo como un peligro por otro lado esta precarización se da en las condiciones en la infraestructura en los salarios en el presupuesto lo veo en todos lados y es un miedo que tengo miedo que me lo acrecienta que el tema de poner por arriba el dar clase que no se pierde el año este llevó por ejemplo a que países como Francia e Israel volvieran a dar clases y se disparó la cantidad de contagios que tuvieron que volver para atrás ¿por qué? porque acá entra una disputa entre medidas sanitarias propias de la pandemia y medidas económicas y pareciera que a la hora de definir en casi todos lados las medidas económicas tienen un peso más importante que las de las pandemias entonces acá me lleva otra reflexión ¿por qué en este momento en este desarrollo quien ha fracasado quien viene fracasando quien no da respuesta aún con todos los progresos digamos entre comillas que hubo es la modernidad es el sistema capitalista los países que hoy tendrían que estar más fuertes fueron los más vulnerables son los que menos pueden medir nosotros ni hablar pero los países Italia España Norteamérica muchos países se plantearon como muy fuertes como los exitosos en este sistema mostraron que no eran tan exitosos que las políticas liberales o neoliberales que fueron haciendo durante años que vayan bajando los presupuestos dejó la vulnerabilidad a todos y me preocupa porque hay veces que se los tapa con con otros discursos pero que en definitiva van a lo mismo hay un decreto por el cual hasta septiembre corregime Claudia agosto septiembre los sindicatos no pueden volver a funcionar normalmente eso significa que los sindicatos les va a costar más la participación no significa que nos quedemos callados y que no hagamos nada pero digo hay un decreto que nos llama a quedarnos en casa y a que no se hayan hecho claramente las paritarias como se deberían haber hecho entonces a mí me preocupa realmente una es la situación en que estamos y dos que no digamos claro acá quien no ha dado respuesta es el modelo mundial que tenemos el capitalismo mostró el fracaso fracasó absolutamente todo y mostró que sigue siendo desigual esta pandemia como decía recién Claudia es una pandemia de clase los que están en peor situación son los que más están sufriendo y los que más vulnerables van a estar entonces me parece que esa es la situación que también tenemos que aprovechar para pensar hasta qué punto estamos en un sistema que nos lleva al consumo y es un consumo innecesario porque si hay actividades esenciales porque muchas actividades económicas son consideradas esenciales cuando en realidad ponen en riesgo el agua ponen en riesgo los bosques ponen en riesgo muchas cosas como la minería por ejemplo ¿por qué salvan a muchas empresas que en realidad son culpables de situaciones que estamos viviendo desde hace años? me parece que es muy riesgoso y no ser claros es más riesgoso todavía porque es verdad lo que dicen hay muchas más personas que no comen no que que ganan menos entonces me parece que una de las cosas que deberíamos salir de esta pandemia es con una conciencia con respecto al mundo que vivimos que no podemos seguir consumiéndolo de la misma manera no podemos seguir viviendo de la misma manera y no nos pueden seguir explotando este mundo como si fuera infinito que no lo es entonces si no tomamos conciencia si no partimos de esto para avanzar creo que estamos en una zona muy frágil no solamente para la Argentina sino para la humanidad y creo que esta pandemia ha sido la primera creo que va a haber otras más y lo que se ha planteado con respecto al calentamiento global también es fruto de la modernidad de nosotros y del mal uso que hacemos de los recursos naturales o bienes comunes como decimos en las asambleas que luchamos contra la minería bueno muy bien bueno para terminar si les parece les propongo que pensemos en el marco de pensar un escenario posible cómo será la nueva normalidad en nuestra vuelta a las aulas por lo menos más que digo desde la incertidumbre yo sé que todo lo que estamos viendo y leyendo en relación a lo que va a pasar es si lo pensamos desde las escuelas primarias te resulta muy difícil de imaginar el rol social de la escuela que se pueda cumplir en el marco de la propuesta que hay para volver a clases y que los chicos tengan distanciamiento entre ellos que no puedan tocarse que no casi es como además de aprender digamos es lo más importante dentro de la escuela por lo menos lo que consideramos muchos muchas de ustedes también digamos que tiene ese rol social de encuentro y que de ahí surgen otros aprendizajes que son mucho más valiosos quizá que el aprendizaje del alfabeto de la lectura de escritura pero yo ¿cómo pensamos después de esto cómo serán esas nuevas normalidades que imaginan en el marco en el que además estamos viendo a muchos los que tenemos cerca a quienes sean docentes bueno es un momento del año muy complejo de cierres de cuatrimestres de alumnos y alumnos que están como muy a las corridas presentando sus notas de docentes que están en la misma situación de que su casa se convirtió en un lugar de trabajo de que a su vez como esto que ustedes contaban más de uno y una en estos días de más frío cuando haces el típico comentario de que frío del otro lado recibís sí pasa que yo estoy acá en una casilla entonces digamos no seguís igual con la clase como si no escucharas como si nada digamos porque ese es otro sentido que tiene también desde el lugar del compromiso colectivo pero bueno ¿cómo imaginan la nueva normalidad desde las aulas si les parece como una puede ser como un deseo o como una reflexión de cara a pensar el cierre de este capítulo virtual de la educación viral y bueno voy a arrancar como empecé si les parece voy a arrancar por Virginia vamos a continuar con Sergio va a continuar Lili y va a cerrar Claudia como vos decías Corino por ahí pensar el escenario post pandemia me cuesta mucho todavía creo que que puedo hacer como un balance muy provisorio si me me sale pensar lo que no desearía para la vuelta a la por la negativa lo puedo pensar lo que no desearía o los temores que tengo de un regreso a las aulas que tiene que ver por un lado temo mucho como decía creo que Sergio trajo el tema de que el modelo el modelo capitalista en su fase neoliberal salga fortalecido y se apueste o se avance en lo que es la mercantilización de la educación temo que que se piense que la educación es esto de bueno subimos el video lo grabamos y ahí se resiente mucho el vínculo los lazos afectivos que también se construyen la socialización el debate el pensamiento crítico que nuestras universidades muchas veces también intentan fomentar en ese sentido me da me da temor y me da temor también que el modelo logre avanzar en lo que es la precarización del trabajo esto de decir bueno me sale más barato que el docente ponga su conexión a internet su electricidad su gas si lo tiene lo haga desde su casa mientras además está cuidando a los niños está cuidando a algún adulto mayor que tiene a cargo se está haciendo cargo de ese tipo de tareas y además para una actividad para la que no estamos realmente preparados que tiene que ver con esta educación en los entornos virtuales donde como decía antes se está perdiendo mucho lo que hace el intercambio la socialización el encuentro con el otro entonces mis deseos serían que ojalá que que eso no se dé que podamos visualizarlo por otro lado y que en realidad no avancemos en lo que es la mercantilización de nuestro trabajo la mercantilización de nuestras relaciones y la mercantilización de nuestro sistema educativo que que tanto nos nos ha costado nos cuesta y que nos pone orgullosos en el mundo la universidad argentina es motivo de orgullo mundial muy bien Sergio bueno yo estaba pensando en algunas cositas y veo como un dilema ¿no? el dilema es que nos llevan como al dar clases que no se pierde el año veamos como hacemos a centrar la mirada en yo pensaba en el pupitre o sea por tomar un término ¿no? en el banco que enseñamos y que no y que se pierda lo otro o sea lo otro es lo que decía recién en Virginia lo que hemos dicho de alguna manera todos también por ejemplo estamos preocupados porque no haya contagios y restringen la cantidad de colectivos en vez de aumentarla para que haya distanciamiento en los medios que que transportan a los chicos y a las chicas a la universidad o sea creo que hay una medida tienen miedo nos militarizan hoy la policía la gendarmería distintos sectores este de control social están más afuera que adentro están en las calles te piden documentos te paran te matan entonces me parece que ese es el miedo que yo tengo yo también coincido con Virginia veo más los miedos que las salidas porque esos miedos te llevan a no poder pensar en qué tipo de mundo queremos construir qué tipo de sistema queremos enseñar para superarnos entonces me parece que para mí el miedo es que tengamos la mirada solamente a la altura del pupitre y que no veamos todo lo que pasa alrededor muy bien Lili coinciden he sido obviamente con Virginia y con Sergio para no repetirme yo la verdad que a mí también me cuesta pensar cómo se volverá el otro día en un curso de perfeccionamiento que logramos implementar en cumplimiento de la paritaria para apoyar un poco la tarea docente mediada por entornos virtuales el doctor Aranciaga decía que la pandemia y esta virtualización forzosa puso en evidencia la precarización que existe que existía previamente antes de la pandemia porque si vos antes en las universidades tenías un aula para 200 con 600 pibes que colgaban de la ventana porque no había otro lugar porque no tenías edificios porque tenés universidades desfinanciadas durante cuatro años pero que además han crecido y han crecido en su matrícula dándole respuesta a las comunidades locales etcétera etcétera entonces claro vos tenés son el adjunto a cargo un JTP y dos ayudantes con suerte y viento a favor y tienen una matrícula de 600 estudiantes que se lo reparten como pueden en edificios que no dan abasto para cubrir pero si eso lo pasas a la virtualidad además ¿cómo hace para tener los 600 pibes en el aula virtual entre comillas es imposible entonces yo creo que ahí hay una pregunta que hay que hacerse sobre si realmente la manera virtual es más barata la manera virtual mal hecha es más barata pero la manera virtual hecha como se hacían las ofertas virtuales bien armadas y sin intención de reemplazar la presencialidad implica un seguimiento mucho más detallado que tiende a digamos de alguna manera garantizar un intercambio que no la puedes hacer porque no tienes la presencialidad entonces estamos frente al peligro no solamente de la precarización porque pasemos a una virtualidad sino porque pasemos a una virtualidad mal hecha que es digamos lo que en la práctica estamos haciendo prácticamente porque no se aumentaron las designaciones docentes las dedicaciones no hubo digamos todo el refuerzo que se necesita para llevar adelante una educación mediada por entornos virtuales por otro lado realmente en el caso de los edificios de muchas de nuestras universidades nacionales no hay como garantizar una presencialidad espaciada no hay forma no hay manera porque no hay lugar porque ya no había lugar hace dos años ni cuatro y tal vez no había cinco nosotros tenemos sedes en la provincia que son lugares pequeñísimos donde no no se puede hacer una cuestión de aulas espacias incluso en esta en esta presencia dual digamos entonces creo que una cosa súper importante es plantear el tema de que esto es absoluta y totalmente transitorio que la transitoriedad puede llegar a durar no sé este año el que viene la verdad no sabemos qué va a pasar en términos sanitarios en nuestra universidad se había empezado a planificar la vuelta a partir de agosto y volvimos a fase 1 en la provincia así que yo no sé si dentro de 15 días podemos hablar de medianamente algún grado de presencialidad porque además la docencia la docencia no tiene ganas de salir tampoco a exponerse cuáles son las condiciones en las que vamos a ir entonces la verdad que yo insisto no no le veo mucha perspectiva a que realmente se pueda llegar a solucionar o con la presencialidad o con un sistema dual algo que garantice una educación de calidad esta es una situación transitoria y una cosa es ir poniendo parches y haciendo lo que podemos y otra cosa es pensar que la virtualidad llegó para quedarse de ninguna manera nosotras nosotros nosotros somos docentes todavía somos docentes de educación presencial nos formamos en esa línea y es lo que sabemos hacer decía yo me acuerdo siempre de una frase de Marcos Garcetti que decía el que no limpió los mocos a un pibe en un recreo no sabe lo que es ser maestro y me parece que eso virtualmente no es posible y Claudia ahora entonces para cerrar a ver yo un poco siguiendo en la línea que marcaban recién mis compañeros y para no para no repetirme porque me escuchan bien ustedes porque tengo conexión inestable bien bueno porque los temores tenemos todos ¿no? en esta situación tan inédita para la vida para la vida misma entonces y esto es algo que no solamente nos ocurre a las y los trabajadores y docentes en particular aquí en Argentina también venimos teniendo debates con docentes de otras universidades del continente incluso de España también y de otros lugares bueno los temores son los mismos y además los cucos que el primero mencionar lo que fue Sergio pero que luego siguieron las chicas también en esa en esa onda el capitalismo ve en esta en esto de la virtualización educativa y el neoliberalismo no solamente cuestiones digamos muy atractivas para la precarización y la flexibilización de los trabajadores sino que también es un negocio fenomenal es un negocio fenomenal la virtualidad educativa para precisamente las compañías de comunicaciones para los grandes multimedios para los clarines incluso para Telefónica para Telecom es un negocio fenomenal y no es de ahora que han intentado instalar esto de que la virtualidad vino para quedarse ahora porque nos tienen a todos virtualizados en casa y como no queda otra obviamente que hay que buscar el justo equilibrio creo que desde los 90 desde los 80 y tantos que hay una intención de introducirse sobre todo en el mercado universitario lo digo así a propósito introducirse en el mercado universitario con grandes cursos han hecho grandes aulas virtuales con cursos y con propuestas educativas aranceladas primera cuestión que ha violentado lo que ha sido los principios esenciales de nuestra reforma universitaria la gratuidad el ingreso restricto bueno todas estas aulas virtuales que conocemos desde hace más de 25 años que se sostienen gracias a los aranceles que cobran a las y los alumnos que acceden a este tipo de educación pero que la dan docentes que se han formado para ello que han hecho una capacitación determinada porque requiere de otra pedagogía requiere de otra forma de expresión requiere de aulas virtuales un aula virtual no es el dormitorio de tu casa un aula virtual es un lugar equipado con técnicos y técnicas que sean capaces de asistirte donde vos puedas salir del aula virtual ir a un lugar a un baño que está limpio porque lo han limpiado porque hay porque eso es la vida de la universidad también ¿no? entonces bueno esto de tener que hacer todo de darle de comer a las niñas de limpiar para que tu aula se vea limpia de poder tener un baño bueno todas estas cosas que han trastocado la vida de la mayoría de los docentes y también de los trabajadores entonces bueno yo tengo también las mismas dudas que los compañeros pero digo si no entró la educación virtual muchos años antes en nuestro país es porque hubo en nuestro país y en el continente es porque hubo resistencia de los gremios docentes y esto lo quiero poner de relieve y de manifiesto hubo grandes resistencias incluso en los 90 también por parte de la Cetera por parte de la Conado por parte de gremios que veníamos resistiendo no porque nos resistiéramos a los avances de la tecnología como muchas veces se nos quiso catalogar sino porque era parte del comienzo de la mercantilización de lo que era la educación superior y ya sabemos cómo fue los intentos que hubo de cancelamiento que costó muchas luchas etcétera entonces bueno no me quiero extender en eso pero digo hay toda una concepción del neoliberalismo que ve como muy atractivo el tema de que la virtualidad se quede nosotros decimos necesitamos volver a la presencialidad ¿por qué? porque es la forma en la cual las y los docentes de las universidades públicas estamos acostumbrados a formar profesionales porque hay todo bueno por todo lo que ya dijeron los compañeros además de las especificidades que pueda haber en las asignaturas no sé no da lo mismo un ingeniero o una ingeniera química que haya pisado una planta piloto y haya tocado alguna vez un evaporador o quien lo haya visto solamente por un video entonces bueno hay cosas que no se puede reemplazar y ni hablar lo que es el vínculo el contacto con los grupos de investigación etcétera etcétera y luego el tema del contexto nosotros en qué contexto seguimos bueno tampoco sin extenderme pero teniendo en claro de que hay sectores que están mucho peor que nosotros y teniendo en claro de que la universidad va a ser de los últimos sectores que vuelva a la presencialidad esto dicho por el propio presidente no lo invento yo porque se necesita antes que la gente que tiene que ganarse un mango pueda salir a la calle a ganarse el mango y porque nosotros podemos seguir enseñando en virtualidad medianamente o acompañando y estamos cobrando el salario bueno también sería hasta una cuestión de sentido común que se pueda hacer tampoco indefinidamente y tampoco que nos digan bueno ahora tenés que volver a la presencialidad porque yo lo decreto bueno hay que buscar los mix pero sí pensar que va a quedar un país y un mundo sumamente mucho más desigual de cómo entramos en esta pandemia sí pensar que hay pobres cada vez más pobres que hay hambrientos con cada vez más hambre a donde no está pudiendo llegar el Estado y que también eso va a requerir todavía de mucho de mucho esfuerzo y de mucho acompañamiento pero digo no está bueno tampoco que el hilo se corte por lo más delgado como decimos siempre en nuestra federación ¿no? porque hasta ahora las crisis la crisis la están descargando sobre los trabajadores tanto en el sector privado como en el sector público porque no está bueno que los profesionales de la salud tengan que salir a hacer jornadas de protesta porque no les dan algo tan elemental como los barbijos como los guardapolvos como el pago del bono que les tienen prometido hace no sé cuántos meses y que no se lo están pagando no está bueno eso no es lo más lógico en semejante crisis y con todo el esfuerzo que están haciendo trabajadores y trabajadoras de la salud de la educación ni hablar de las compañeras sobre todo que están en el tema de los cuidados y que están atendiendo comedores y tenderos bueno entonces me parece que ahí es donde el Estado tiene que poner el esfuerzo y no lo digo corporativamente que también es parte de lo que me toca hablo de los derechos y el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la comida el derecho a una vivienda bueno frente a otros derechos que no se han tocado como es de los que están han lanzado enormes fortunas durante el gobierno de Macri para nosotros también esa situación de contexto tiene que ver con el debate no es parte de un debate aparte para la dirigencia política nosotros también lo venimos dando en ese contexto por eso reclamamos aumento salarial y paritaria porque decimos bueno tienen que ir a reclamarles a poner el impuesto a la grande fortuna ver qué se hace con el tema de la deuda externa no puede ser que nos digan que están renegociando la deuda que nosotros sabemos y va de suyo que ha habido el 90% de lo que Macri adquirió como deuda se fugó hubo una enorme fuga de capital entonces bueno que se investigue cuál es la parte legítima y legítima mientras tanto que se suspenda que se siga explorando el tema de la estatización o la expropiación de Vicentín también es algo que hemos alentado desde nuestra CTA y desde la Conado Histórica desde todos los gremios docentes acompañemos esas medidas pero que sean medidas realmente no que sean anuncios y después las medidas nos recaen a nosotros ¿qué medidas? nos presionaron el aguinaldo nos recortaron parte del agatillo no nos dan la paritaria entonces bueno queremos que haya ese tipo de medidas efectivas para seguir acompañando y esperamos que verdaderamente pueda haber esto que se está también discutiendo a nivel planetario incluso países mucho más a la derecha que en nuestro gobierno es el tema de debatir una renta básica universal un ingreso social universal que llegue a todos y todas para que verdaderamente no haya familias que la estén pasando tan mal y sobre todo lo que va a ser después de esta pandemia así que bueno yo felicitar a los cumpas nada más muy bien llegamos al final entonces participaron de esta charla virtual de educación viral analizando la virtualidad en la educación universitaria precisamente bueno esperando volver a las calles a las plazas y a las aulas nos quedamos con un montón de preguntas en realidad precisamente que tiene que ver con cómo pensar esas vueltas de qué hablamos sobre eso creo sobre lo que menos acuerdo hay que tiene que ver con cómo nos pensamos todas todos y todas en las nuevas normalidades nos hemos como desacomodado de tal manera que nos cuesta pensarnos como antes creo más que como deseo como realidad estuvieron bueno en Claudia Baigorria también voy a ver a Lili voy a hacer un intento a ver si me sale Luis también estuvo Virginia Quiroga estuvo Sergio desde allí desde Cuyo desde lugares muy bonitos todos entonces también nos dimos un poco el lujo no solamente de atravesar fases sino de imaginar que podíamos estar en otros lugares no en los lugares a donde estamos no en nuestras casas y bueno pueden ver este capítulo a través de Canal Abierto y bueno muchas gracias y volvemos a encontrarnos pronto un saludo un saludo Gracias.